... Alrededor de mil personas de los barrios de la zona sur de la capital recibieron los servicios del programa Tu Barrio es Mucho Más Sano. La jornada tuvo la presencia del Secretario Paredes Urquiza y del Ministro de Salud Marcos Pereira. La Secretaría de Ambiente y el Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales realizó la toma de muestras de agua de los efluentes de la curtiembre de la Nonogasta que permitirá llevar tranquilidad a la población de la ciudad de Nonogasta. En el marco de los convenios rubricados entre el Gobernador y el Ministro de Vido, referido al plan Más Cerca, se acordó la ejecución de más de 200 kilómetros de redes domiciliarias de gas para la zona sur de la capital. Con este importante convenio ya nos asegura que la zona sur va a poder tener la posibilidad de tener las redes de gas domiciliarias, que era lo que faltaba, que era el boche de oro de ese gasoducto, que era un gasoducto de interconexión que estamos llevando desde el norte al sur de la ciudad. Ahora terminó en el hospital materno y va a continuar en la zona sur. En la sede de la Secretaría de Energía de la Nación, se realizó el acto de apertura de licitaciones para el comienzo de los trabajos de ampliación de la estación transformadora de la zona sur de la capital riojana. La Secretaría de Energía de la Nación La Secretaría de Energía de la Nación